Mátame, mátame Mátame, mátame Todo chico, lenta, todo huracán Y me gusta cuando mi negra me mata Se monta arriba y sube, sube, sube y va Y me parte como mi negra me mata Y dame duro, dame duro sin parar Mátame de nuevo, dale, vuélveme a matar Hasta que te diga puti que no puedo más Mátame de nuevo, dale, vuélveme a matar Amiga, dame duro, dame duro sin parar Mátame de nuevo, dale, vuélveme a matar Hasta que te diga puti que no puedo más Mátame de nuevo, dale, vuélveme a matar Mátame como tú sabes que tú me mates. Mátame como tú sabes que no me gusta. Y colabórame con eso, titi. Machúcame con eso, tata. Dame pa' que lo hiciste. Pa' que nunca se me olvide que tú eres la primera. Dame con la espilla, dame con lo que sea. Dame pa' no tener que me fucking repartirá. Mátame duro, sin parar. Mátame, me jodale, vuélverme a matar. Hasta que te diga, puti, que no puedo más. Mátame, me jodale, vuélverme a matar. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. Hasta que te diga, puti, que no puedo más. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. Todo chico, linda, todo huracán. Y me gusta cuando mi negra me mata. Te monta arriba y sube, sube, sube y va. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. Hasta que te diga, puti, que no puedo más. Mátame de nuevo, dale, vuélverme a matar. 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 No, vuélverme a matar. Me gusta cuando mi negra me mata. Me gusta. Muisto contigo, muisto contigo. Mátame, mátame. De lo chiquita con lo chiquita. Mátame, mátame. Hey, who's it?